Ya lo veo bajando general Va a volver a subir mi general Solo vino a decirme en el oído Que usted tuvo al pueblo de testigos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No es por darle coba general Pero usted fue un hombre de a verdad Hombre de pelo en fecho y la voz clara Fiel a su machete de batalla Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como fue que le hizo general Pa' beber aquí y luchar allá Como si la distancia no existiera Pa' defender lo justo donde quiera Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si mi tiempo fuera el suyo general Lavaría sus pies con mi ciudad Y serían sus huellas La razón de dar La batalla hacia la libertad Ya lo veo bajando general Pa' volver a subirme general Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.